pero es cierto que no han reducido las ayudas, las han eliminado por lo menos durante 2011 y 2012 y ahora lo veremos en esta pregunta. Es más, en este periodo la partida ha disminuido más de la tercera parte de lo que había en 2007 y ya han pasado muchos años. Mire, el BOR de 30 de abril de 2012 publicaba la convocatoria de ayudas para la ejecución y explotación de proyectos de gestión energética sostenible por medio de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área solar térmica, biomasa, solar fotovoltaica aislada, mixta, eólico-fotovoltaica, biogás y geotérmica. Convocatoria que fue modificada y publicada de nuevo en el BOR el 19 de junio de 2012. Dicha modificación se realizaba con el siguiente pretexto. Como la convocatoria de subvenciones de 2011 no fue posible atenderla por dificultades en su tramitación y así lo hacían públicos en prensa, en cambio la notificación que ustedes enviaban a los beneficiarios provisionales era otro y decían que era por falta de crédito. Pues bien, esas subvenciones de 2011 no fue posible atenderlas y por tanto se incorporan a los solicitantes a la convocatoria de 2012 dándoles máxima prioridad a los anteriores. Por tanto, estamos hablando de la convocatoria de subvenciones correspondientes a los años de 2011 y de 2012. Y le voy a hacer un relato de lo que le ha sucedido a muchos ciudadanos de nuestra región. En el mes de octubre de 2011 los beneficiarios de la convocatoria reciben la resolución favorable provisional. Pasan los primeros meses del año 2012 sin que estos beneficiarios reciban el abono de dicha subvención y entonces sale otra convocatoria, concretamente en el BOR de 30 de abril de 2012 convocando las subvenciones para este año. Unos meses después, el 19 de junio, en el BOR se publica una modificación de la convocatoria de 2012 para incluir en ella algo que se les había pasado, que era dar preferencia a las solicitudes no resueltas de 2011 que quedaron sin resolver. Ante la falta de pago de la subvención que había sido resuelta favorablemente en octubre de 2011, en 2012 y en 2013, alguno de los beneficiarios se ha dirigido incluso a la comisión de peticiones y defensa de ciudadanos de esta Cámara sin recibir respuesta alguna, reclamando el abono de dicha subvención. Por la anterior, le pregunto al titular de la consejería, a usted, señor Ruiz, le pregunté el pasado mes de junio de 2013 sobre cuáles eran las razones por las que no se ha resuelto la convocatoria de 2012 y 2011 de subvenciones, cuando hay ciudadanos que confiaron en ellas, en el sector de las energías renovables, para realizar su inversión y han sufrido un grave perjuicio económico fruto de ello. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Clavero. SEÑOR RUIZ.